9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 802 de hoy miércoles 29 de diciembre del 2021. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 2 9 0 6 Nuestro número ganador es 2906, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen, número ganador 2906. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.